y vamos a ir entonces vamos a bajar y vamos a hacer lo que hiciste ahorita que es hacer clic en el programa al hacer clic en el programa si lo que me va a mostrar es quiénes son los empresarios vinculados al programa y aparece en los empresarios y se dan cuenta que aparecen algunos con progreso otros sin progreso no vamos a ver a pedro por ejemplo entonces al ir donde pedro pues me muestra que pedro tiene un 75% de asistencia ha recibido cuatro horas de mentoría me aparece una pequeña descripción de en qué programa está arriba por favor qué programa está de qué se trata el programa yo puedo dar clic a la derecha en su perfil puedo ver el perfil del empresario muy bien y ahí me aparece que pedro está en el mundo de la manufactura dice por ahí que lo que quiere es aumentar las ventas que dentro de los principales retos que tiene es este o el otro no y puedo ver hay un dashboard por ejemplo vamos a abrir ese dashboard si es que lo tiene en este dashboard si se dan cuenta es un reporte de métricas que va a hacer que va que puede hacer pedro no por ejemplo aquí este es un ese es un ejemplo de indicador en este caso el cac una vez el emprendedor reporta su indicador ustedes ya por ejemplo en la sesión tal vez lo que pueden detectar es que él el emprendedor tal vez reportó mal un dato lo que sea antes de ya pueden también incluso cambiar desde aquí los datos sin embargo lo ideal siempre es que sea el emprendedor quien reporte las métricas y las y las corrija no pero ustedes la pueden ver como se pueden dar cuenta acá pueden agregar un dato también vamos a ir a agregar datos si pueden agregarle datos incluso a la gráfica pero yo vuelvo y repito lo que les recomiendo es que sea el emprendedor el que el que el que reporte debemos de agregar si ahí ustedes agregaron un dato vamos a darle volver que quiero quiero mostrarles un poco cómo llegamos acá recuerden básicamente si yo puedo ver el perfil del emprendedor ahí ya encuentro el dashboard puede ver la empresa puede ver en qué programas está ese emprendedor listo regresemos esteban hasta hasta el programa nuevamente en el home exacto si vamos ahí hay una mente explica y exacto entonces vamos otra vez a ver a pedro si bien todos tienen un botón que dice ver plan de trabajo plan de trabajo el plan de trabajo el plan de trabajo también lo crea el emprendedor o el empresario no ellos ellos lo crean y ya después de que ellos lo creen ustedes pueden verlo si ellos no lo crean ustedes no lo pueden ver entonces digamos que nosotros vamos a un ejercicio similar a este con los emprendedores para mostrarles dónde y cómo pueden crear sus planes de trabajo dónde y cómo pueden crear sus métricas pero después de que ellos las creen ustedes ya las pueden ver y entonces lo que se van a dar cuenta bajamos un poco es el plan de trabajo nos permite ver nos permite crear un objetivo un poco más arriba esteban dice objetivo ahí hay un objetivo ahí que ellos lo pueden crear si ellos van a crear el objetivo como hay pues alcanzar 200 clientes nuevos en tres meses y ese puede ser su objetivo entonces ya empiezan a crear actividades y esas actividades pueden ser convenidas con ustedes puede ser que ustedes les dejen a ellos tareas entonces esas tareas se vuelven aquí actividades ustedes mismos pueden crearles las tareas si se dan cuenta aquí arriba hay un botón que dice crear actividad vamos a crear una actividad por ejemplo de actividad número 4 crear el nombre de actividad 4 podemos colocar la fecha de asignación hoy y la fecha de vencimiento digamos dentro de ocho días el primero si y aquí ponemos una descripción descripción de la actividad de qué se trata esa actividad 4 entonces esto es como ustedes dejarle una tarea al empresario pues o al emprendedor vamos a crear y ahí ya le va a aparecer a él creada una vez una vez está ahí entonces el el emprendedor puede empezar a reportar digamos avances entonces ahí es donde dice leer observaciones no vamos a darle clic en leer observaciones no hay no hay observaciones en este momento porque no ha reportado nada entonces pero ustedes pueden reportar también cosas no que es como como ir haciendo seguimiento entonces ahí en reportar pueden ir ustedes también generando avances de avance uno cierto avance uno y tiene una descripción y el y y lo reportan entonces esto lo lo pueden hacer ustedes como mentores y también lo lo puede hacer en empresa lo pueden hacer cualquiera de los dos lo ideal siempre es que sea el empresario el que reporte avances pero ustedes pueden reportar también a modo de comentarios o de respuestas como si fuera casi que una especie de chat ahí sobre una actividad específica de cómo va debemos de reportar este van eso ya estamos reportando y ahí ya en las observaciones ya va a quedar como si fuera casi que una especie de chat sobre una actividad específica si vamos a cerrar ahí y cuando esté lista pues se puede marcar como en el estatus dependiente ahí simplemente la marcamos en el cuadrito y ya aparece completada listo entonces si se dan cuenta una forma muy muy interesante de trabajar con los emprendedores o con los empresarios es ustedes crearles tareas y ellos reportar avances entonces si ustedes tienen algo que agregar o algo que digamos responder pues pueden hacerlo también aquí mismo y al final cuando ellos cumplan la tarea la marcan como completada esta es digamos una una forma específica muy 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 sencilla de trabajar con ellos y de ayudarles también a que tengan como avances periódicos sobre sus sobre sus propias actividades gracias 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 gracias